This is gonna be the best day of the Este año vamos a intentar jugar y analizarlo Un poquito ya que me han dicho que ha mejorado Bastante vale chicos os voy a dar mi breve Opinión durante el partidito Y todo eso lo que vayamos viendo Y después bueno lo que vamos a hacer es Os voy a poner un breve cuestionario si realmente Este juego me convence para el año que viene Puede haber un cambio en el canal y podemos incluso Incluir este pro si realmente me convence Esto vale chicos así que nada Vamos a ver los equipos que nos da Tenemos aquí la Roma, el Bayern, bueno ya veis Algunos nos dan dos elecciones como Francia y Brasil Nosotros vamos a coger la Roma vale Vamos a seguir con nuestros rápidos y furiosos que no creo Que sean rápidos y furiosos aquí ya veremos Como afecta la velocidad en este pro Y a ellos le vamos a escoger No se vamos al azar venga voy a cerrar los ojos Voy a hacer así Venga contra el Bayern A ver si nos toca el grupo de Brasil Vale Bueno primera vez y primer contacto con el menú vale Ya vemos que la verdad Es la primera Ya la primera versión que me llevo Sinceramente vale Os voy a ser sincero Parece pues pinturas rupestres Es que esos jugadores No se pero bueno Vamos allá Estadio pues da igual el que juguemos Se supone aquí uniforme Pues A ver si nos ponen las equipaciones Bueno la verdad que son bastante feas las de la Roma Vamos a ir con esta Y después vamos a ir a estrategia Veis lo que os decía vale Es como Si es cierto vale Os voy a decir algo Siempre tendemos los de FIFA a compararlo con el FIFA vale Y realmente voy a intentar cambiar Durante todo este Durante todo este Este vídeo voy a intentar cambiar la meta Y bueno no No compararlo Si no pues realmente hacer pues Un criterio al juego como Call of Duty y Battlefield vale Son totalmente diferentes Así que vamos a intentar separarlos Y no compararlos Realmente la verdad que el menú parece el del 2008 ¿No? El del 2008 que es de los últimos que jugué ahí a tope Sinceramente pues Está un poquito a la mierda Espero que el juego sea mucho mejor Al final manualmente vale Aquí tenemos tácticas Ya sabemos que el Pro Esto Esto si que voy a hacerlo a favor vale El Pro siempre podemos Realmente Mover los jugadores Ponerlos donde nos guste Editar las alienaciones Guardarlas Para el siguiente partido Como veis aquí Que esto me imagino Que será como Lo de otros años Tú lo guardas Y bueno siempre vas jugando Con la misma alienación Como a ti te gusta No cada vez ponerlo Y ponerlo Se podían moverlos de posiciones Cambiar Que esto pues bueno Ahora estará pues Mucho mejorado Mucho más mejorado Nosotros vamos a ir a Bueno a cambiarlos Veis esto es lo que os digo Esto no me gusta Esto no me gusta No me gusta Esto ahí Ese dedito ahí Con el jugador A ver Se puede hacer ya de diferentes maneras ¿No? Vamos a meter a Dumbia Vamos a quitar a Toti Que tiene 74 y media Pero bueno vamos a poner a nuestro Dumbia A nuestro Rápido y Furioso Supongo que será el Futi Ya Y poco más No muchos más cambios Vamos a dejar a Toti en el Banking Eh si vamos a poner ahí Barbo Es que claro Hay que quitar a Iturbe Bueno vamos a quitar a Iturbe Tiene mucho mejor media Iturbe Pero bueno Nosotros vamos a ir con nuestros Rápidos y Furiosos Del FIFA ¿Vale? Y nada poco más Vamos ya A ver Estoy nervioso ¿Vale? Estoy nervioso Porque quiero que el Pro mejore Por lo menos Para que FIFA De verdad Lo digo de verdad Para que FIFA pues tenga Un competidor ¿No? Que se tenga que poner las pilas ¿No? Así que vamos allá Empezar el partido Os voy a dejar un poco La cinemática también Eh ya os digo Mi prioridad No comparadlo Ya os lo digo a vosotros Si probáis el FIFA O el Pro O lo que sea No comparad estos dos juegos Son totalmente diferentes Ya que sí que es cierto Que la verdad El Pro siempre la gente Se quejaba que corre en diagonal Pero es que el Pro Lleva corriendo en diagonal Toda la vida Si quieres que el Pro Se parezca a FIFA Si queremos que el Pro Se parezca a FIFA ¿Para qué coño quieres FIFA? O sea Realmente está bien Que sean totalmente diferentes Los juegos Y que no Pro Se parezca a FIFA Ni FIFA Pro Así que Para mí Si son dos juegos diferentes Perfecto Ahí viene la cinemática La verdad Que ha mejorado muchísimo Las camisetas se mueven Las caras se parecen muchísimo más La verdad Que los jugadores Tienen así como un Un toque Así a muñecos ¿No? Más que realismo Pero bueno Ahí estáis viendo ya Las banderitas El público saltando La verdad Que ha estado mejorando Los jugadores saltando Mira cada jugador Tiene pues su Su movimiento ¿No? Por decirlo de alguna manera No son los mecánicos Cuando levantaban el brazo Levantaban todos Ahí estáis viendo las alineaciones La verdad Que la cinemática Pues Del 1 al 10 Un 8 Por ahora Ya que Sabemos que esto es una demo Y puede llegar a mejorar muchísimo Así que nada Vamos ya a darle la oportunidad Se le da al estar ¿Eh? Yo dándole a la X Ahí se le da al estar Se le da al estar Como en los viejos tiempos Y venga Vamos allá Yo la única Lo único que cambié En los controles Ha sido el de correr Ya que me lo ponía en el LB Y lo puse en el LT Y después Defender Es lo mítico ¿No? Lo mítico del PRO Ya que mis controles Del FIFA Son como los del PRO Del 2006 Del 2007 Y todos los PROs Que hemos jugado Yo siempre juego Con los controles Uy ahí tirados Sin querer Los jugadores son Como más lentos ¿No? Noto que el juego Es más lento Para la gente Me va a marcar La gente que juego Pues eso En plan Que juegue al TOC Al Tiki Taka Esto le va a favorecer A la gente que juegue a correr Como yo Pues sinceramente Esto nos va a perjudicar Bueno pues por ahora Cinemática Gráficamente perfecto De verdad Un 10 Un 8 Un 7 No vamos a darle suspenso Porque la verdad Que esto si que ha mejorado Si es cierto Que las diagonales Siguen siendo las mismas ¿No? No tiene la movilidad O yo no se A ver Si la he puesto aquí Bueno pues esta es la movilidad Que estaba diciendo Veis que tiene una movilidad Si pulsamos este botoncito Veis Ya tiene la movilidad completa Del jugador Pero si que es cierto Que no se puede Mira tenemos ahí Vamos Vamos a ver El primer tiro El primer tiro Gol 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 No se que es Ibarbo Creo que es Ibarbo Y ahora la hora de marcar Los goles Celebración Bueno pues esto veis Que se imita un poquito Al FIFA Vale Las celebraciones El PRO Tu marcabas Se iba corriendo al córner Y se acababa ¿No? Pues ahora Tenemos la opción De celebrarlo Esto es lo que no me gusta Vale Que el PRO Intente semejarse A FIFA Si ya triunfó Siendo PRO Hace años ¿Por qué no va a poder ahora? Simplemente tenía que hacer Unas mejoras En el juego Y en la movilidad A ver si ahora podemos guardar el gol Pero venga Vamos a continuar Hasta ahora bien Bien Y marcó un rápido y furioso Así que perfecto Vamos Mira Dumbia Mira Dumbia Mira Dumbia Mira Míralo 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 Vamos a correr con Dumbia A ver si funciona rápido No aquí no funciona Aquí las diagonales En la mierda Las diagonales de FIFA Aquí no se pueden hacer Ya tenemos que construir Más nuestra jugada Creo que incluso tenemos que estar Más atentos O sea Visteis que antes Dumbia Me estaban pidiendo ahí el balón La verdad que bastante realismo Mira ahí lo tenemos Un desmarque perfecto Naigolan 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 Corre poquito Pero vamos a atender ¡Gol! ¡Qué golazo de Naigolan! Sí señor Vamos a darle a todos los botones A ver que sale Ahí, ahí, ahí Naigolan con su cristita rubia Sí señor Chicos Sí señor Naigolan Esto es lo que está diciendo Si veis El jugador se desmarca Yo ahí no hago nada Se va desmarcando Desde el centro del campo Y la verdad que Eso lo hace solo No le di a ningún botón Ni nada para desmarcarse Y después nos quedamos delante Solos del portero No, no hay que correr solo Como veis eso Hay que construir la jugada Hay que construir la jugada Eso me gusta ¿Vale? Porque es diferente Tendremos que Que emplear No sé Diferentes técnicas y todo No pensar que solo me gusta correr Sino que a mí también me gusta Que el juego sea bonito Yo en el FIFA corro Porque realmente es el bug ¿No? Por decirlo de alguna manera Y quiero ganar a tope Y sé que con Aguameyang Y estos Pues vamos a estar En la llama Otra de las cosas que vi por ahí Por internet Y que me va a gustar muchísimo Es que cada jugador tiene su celebración ¿No? Cada jugador tiene su celebración Y eso significa que Aguameyang Va a sacar su máscara de Spiderman Que ya he visto fotos por ahí Y nada chicos Pues sinceramente No me acuerdo nunca de darle a Star Ya que estoy acostumbrado a darle a la Eh... Sigo pensando ¿Vale? Lo de los menús Esto de los menús Ahí los cuadraditos Estos así Pues me parece bastante pues Anticuado ¿No? Por decirlo de alguna manera Ya que ahora tienen posibilidades De ponerlo mucho más llamativo Mucho mejor Y etcétera También lo único Negativo que lo estoy viendo Ya que Hay que ver después Aquí esto es un partido Pues uno contra uno Y no vemos la Bueno no vemos realmente No vemos la esencia del juego ¿No? La esencia del juego Pues a ver si nos trae un modo Manager Si nos trae un modo Online competitivo O si ponen pues yo que sepa Mira vamos a ver Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Joder ¿Cómo andamos locos? Yo creo que esto tiene que estar en pátil Esto tiene que estar en pátil Ahí tenemos a Ibargo El segundo gol de Ibargo Ahí veis la celebración Los brillos Y etcétera Muy muy bonitos La verdad que la cinemática está Me está ganando Me está ganando este juego No sé vosotros que pensaréis Probarlo Descargarlo Completamente gratuito Tanto para play Como para Xbox Así que bueno Descargarlo Y ver lo que yo estoy diciendo También podéis Mientras ponerme de fondo También escucharme Y ver como jugáis Y sinceramente Si os gusta Quiero ver vuestra opinión En los comentarios Si no os gusta Si os gusta Se es marco completamente solo Ahora vamos a ver No corre Dumbia Aquí Dumbia Este Dumbia No es en el clima Si no ya está en portería Este Dumbia A lo mejor Tiene 70 de ritmo Bueno pues de lo que os decía La putada del pro Bueno pues que no tiene No tiene pues Los derechos De muchas cosas Que pasa Que bueno pues Cuando Pro era la hostia Cuando era la hostia Pro era su esencia Pues yo me acuerdo De Roberto Larcos O sea de Roberto Larcos Y realmente Jugábamos como si no hubiera Mañana nos encantaba Y todo Así que yo creo que eso Pues hay que cerrar los ojos Pensar que bueno Esto Te dio un botón ahí Y que coño Apareció una flecha Apareció como una flecha O algo No sé Como un tutorial De donde va el pase Lo que si tengo que decir Que no me gusta Vale chicos Pues que es muy fácil Vale O sea Vais a ver ahora Voy a intentar hacerlo Vale Voy a intentar hacerlo Al ver la flecha Es lo que Mira a ver Me quita el balón Ahora está jugando mejor El Bayern la verdad Pues mira Yo le doy a X Y sin apuntar Y sin nada Vale Mira siempre va Mira Ahí veis Siempre se la da a alguien ¿No el balón veis? Siempre se la da a alguien Porque me la robó Pero ya iba el balón Y iba a dirección al jugador Eso es lo que hace Que el juego Sea mucho más fácil En el FIFA Perdemos muchísimos balones Porque no apuntamos bien Sino que tendríamos que ser Más precisos A la hora del pase Aquí el pase Es como muy Muy automático ¿No? Tú le das a pase Mira y ahí va Veis al medio del campo Ahora le doy a pase Sin marcar a ningún lado Y la va dando ¿Veis? Se me puede estar así Todo el día Eso es lo que no me gusta ¿Vale? Eso sí que no me gusta Me gustaría que fuera Pues que dependiera más de uno ¿No? O sea que el juego Dependiera de uno Y otra cosa Que tengo que decir A favor del pro Y supongo que este año Lo harán Completamente igual Que como Y el primer gol Bueno está bien 3-1 También el Bayern Que juegue algo ¿No? Y otra de las cosas Que tengo que decir A favor del pro Que lleva demostrándonos Durante muchos años Lo que no nos está Demostrando el FIFA Decir lo que queráis Pero el FIFA por ejemplo Se ve ese momentum Ese handicap Ese Le llama momentum Y le llama El FIFA mismo Es por le dice momentum Ya que Quieren decir Como que en un momento Determinado Los jugadores tuyos Están tristes Y los dos están contentos Y pueden marcar Pero es que la máquina Ya está metiendo En ese momento Ya está influyendo En nuestros jugadores Para que vaya mejor o peor Y el pro de toda la vida Si eres bueno Eres bueno Vas a ganar Si eres malo Pues vas a perder No necesitan hacer ese tipo de cosas Para vender juegos ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Así que yo creo que eso Pro lo volverá a tener este año Si eres bueno Vas a sacar el rabo Tendrás pues Muchísimas victorias Y después si eres malo Pues realmente Pues estarás un poco a la mierda Y irás perdiendo y perdiendo Hasta que mejores O tengas mejores jugadores O no sé como harán este modo La verdad No sé si harán un modo parecido De las bolitas Que estuvo bastante bien La verdad que Lo último que escuché Es que Que pro Tuvo una denuncia Tuvo una denuncia Y podéis buscar internet Si mal O si estoy equivocado Tuvo una denuncia Una querella por FIFA Ya que el modo de las bolitas Y el Ball opening Y todo este tipo de cosas Se parecía mucho A su modo de juego De FIFA Ultimate Team Entonces pusieron una querella A ver Bueno Ahí tenemos a Dumbia Y tuve una querella Y entonces pues realmente No sé No sé hasta qué punto Llegaría eso No sé si este año Volverán a sacar los ball open Y eso que estuvo bastante gracioso He seguido por A muchísimos youtubers Haciendo eso A todos mis amigos Y todos que estuvieron Haciendo eso de los ball open Y todo Me llamó mucha atención Pero yo Ya dijera que me iba a subir Pro ese año Y no lo voy a subir Este año totalmente diferente Acabamos de probar la demo Mis sensaciones Ya estáis viendo más cinemáticas Por ahí Los jugadores saludándose Abrazándose Yéndose hacia el vestuario Si me ha convencido chicos Me ha gustado Si me He notado algunas sensaciones No de que Ah que si El pro No Que si Me están cayendo las uñas No Sinceramente Lo único negativo Esto vale Los menús Aquí pues Ya podríamos tener una pantalla Con resultados estadísticos Etcétera Son los menús de pro De toda la vida Es lo que Llevo diciendo Durante todo el vídeo No quiero compararlo Así que Son los menús de pro De toda la vida Estos cuadraditos Así que Me gusta Me conformo Me tendrá que gustar Me acostumbraré A lo mejor Vamos a ir al menú principal Y ya Lo último que me queda decir Es que Realmente Va a depender ya de vosotros Yo suelto el mando Ya va a depender de vosotros Os pondré por aquí Unas votaciones Un link o algo Os pondré en la descripción Para que vayáis a votar Si queréis que este año Empiece con PES 16 Ya que voy a tener un juego Nada más que salga Lo voy a tener Lo voy a tener Y no sé si queréis Que lo suba mi canal principal Si queréis que lo suba mi canal secundario Si queréis que suba Si no subo Si tal Si cual Así que ponedme por los comentarios Si queréis que este año A lo mejor Si hay mercado en FIFA O en FIFA habrá mercado Y si hay mercado en PES Traeremos en los dos Como locos Y así que Poco más que deciros chicos Simplemente Eso Influir ahí en los comentarios Que no os cuesta nada Después de ver el vídeo Decirme Si queréis ver FIFA Si no queréis ver FIFA O si queréis ver Pro Si no queréis ver Pro Vale chicos Ya sabéis que siempre me guío Me guío muchísimo Por vuestros comentarios Los leo todos y cada uno de vosotros Y así que como siempre chicos Si os ha gustado el vídeo Espero vuestro like Vuestros comentarios Y Nos vemos en la próxima chavales Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un son y esperia Y a ti te ha dado el pase Baila el club de la comedia Mi verdad es a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal